Como parte de su aporte social, la Embajada de los Estados Unidos construirá esta área en un sector cerca de la cancha de fútbol de Palmares en el Cantón Generaleño. La obra se hará como parte del programa Lazo Rojo de DARE, que este año tiene como sede Pérez Celedón. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costalicense sobre Drogas, los gobiernos locales y también la empresa privada. La actividad es organizada por el Ministerio de Seguridad Pública, la Embajada de los Estados Unidos y la Fundación DARE. El oficial Franklin Ruiz, director del programa, dijo que ya se tiene el diseño propuesto y se coordinó con la municipalidad para que se lleve a cabo la construcción. El financiamiento es aportado por la Embajada, por lo que la inversión total no se dio a conocer. A desarrollar por parte de autoridades de la Embajada, que es la construcción, siempre se deja algo para las comunidades, la construcción para un área de patinaje propiamente, para los muchachos de skate, porque la verdad es que los chicos cuando hacen cosas positivas hay que apoyarlos. Posiblemente algunos no lo verán de alguna manera, pero si no le damos un espacio o no se les ofrece un espacio, pues obviamente que las calles serán en el escenario donde ellos van a estar. Precisamente ya se tiene todo coordinado para contar con la obra y que esté lista antes de noviembre. Se está coordinando alrededor de la plaza de Palmares, en las afueras de la plaza. Ahí hay una parte que es la que ya la ingeniera de la municipalidad hizo el proyecto, ya lo diseñó. La semana pasada nos reunimos con los ingenieros de la Embajada también para coordinar los últimos detalles. La idea es que se tome prácticamente toda una forma de L alrededor de la plaza para hacer la sala de skate, ya con el diseño realizado. Las actividades del programa Lazo Rojo de Ares serán del 2 al 6 de noviembre de este año, por lo que se espera que el 5 de ese mes se lleve a cabo la inauguración de la obra. Más bien lo que ellos mencionaban en esta reunión es que les gustaría, la actividad de Lazo Rojo estaría terminando viernes, ellos quieren venir jueves para hacer la inauguración del proyecto y ya se incluso se coordinó con algunos muchachos de la comunidad para que hagan una presentación ese día sobre lo que ellos saben hacer con las patinetas y las bicicletas, pero sería básicamente alrededor de la plaza de Palmares. Este programa de Lazo Rojo surgió luego de la muerte del agente especial de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, Enrique Quique Camarena, quien fue asesinado en 1985 por el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en Costa Rica ese mismo año. En 1988, una resolución del Congreso de Estados Unidos y una proclama presidencial establecieron la Semana Nacional de Lazo Rojo.